Bueno, estamos enseñando una pequeña ruina, ¿vale? Pero estamos en la guía Somío, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta pequeña ruina de 225, que es barata, que es barata, ¿de acuerdo? Tiene balconera, estamos en una de las mejores zonas que os podáis imaginar. La mejor de Gijón. La mejor de Gijón, donde está el CEDER, pues yo aquí. ¿De acuerdo? Esto estamos en el departamento de Luxury. Y el departamento de Luxury, Dix, Pente Guzmán, va a arrasar el Gijón. Se va a comer a todos, a Domingo, a Agencia Lapeaida, a Remas Elite, a todo el mundo, porque tenemos los mejores productos al mejor precio. Y si tú tienes una propiedad, que tienes ese chalet, y quieres venir de este piso del sueño, nosotros te damos este piso, y en la permuta, dinero encima de la mesa. Pero recuerda lo que tenemos aquí, ¿eh? Aquí tenemos regalos. Sí, es ese, es ese, es ese, es ese, es ese, es el manager, y el teléfono que tienen que llamarte es... 665-88-78-70. ¿Qué tenemos? ¿Qué ubicación tenemos? Estamos en la guía, en Somío, a 100 metros del estadio del fútbol Molinó, la playa a 5 minutos caminando, feria de muestras, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, es... Hospital, tenemos en el centro médico aquí en el Parque de Salud Aratónica, la mejor zona de Gijón. Comparado a Madrid, un serrano, un Velázquez, un Aradavaca, un pozuelo de Alarcón, y 200... Lo puedes pagar. Si no tienes ese dinero, no pines, porque esto no lo hay. Pájaros. Pájaros en el centro de Gijón, ¿eh? En el centro de Gijón. Esto es lo máximo, o sea, ya no hay más. Llamarnos.